Un día antes de las elecciones en México, el país se prepara para celebrar unos comicios que muchos sienten como un plebiscito para evaluar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Casi 100 millones de mexicanos elegirán a 500 diputados del Congreso y a los gobernadores de 15 estados, en total más de 20.000 cargos. Se trata de las elecciones más grandes de la historia del país. Un complejo proceso que se ve además marcado por la complicada situación de pandemia que en México se ha cobrado ya a más de 220.000 vidas. Los colegios electorales están preparando estrictas medidas de higiene. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desplegará a más de 18.000 policías para la vigilancia de la jornada electoral. Y en las alcaldías se impondrá la ley seca a partir de este sábado. El presidente del Instituto Nacional Electoral transmite un mensaje de confianza. Todo está listo para que las ciudadanas y los ciudadanos acudan a votar en libertad, con seguridad y certeza de que su voto será contado y respetado para la recreación de nuestra democracia. En México, tras varias décadas de desarrollo de nuestro sistema electoral, están garantizadas las condiciones para que se vote en plena libertad, con legalidad, certeza y seguridad, a pesar de las condiciones inéditas en las que se ha desarrollado el proceso electoral, el más grande de nuestra historia, derivadas de la pandemia de COVID-19. Pero la campaña electoral no se ve ensombrecida solamente por la pandemia, sino también por la polarización política y por un récord de violencia hacia políticos y candidatos. Según la consultora privada Etelec, durante el proceso electoral han perdido la vida 99 políticos, de los cuales 35 eran aspirantes a cargos de elección.